¡Hola chicas! Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y este vídeo va a ser... un vídeo que ustedes van a ver decir, eh... ¿Claudia está subiendo ese vídeo? ¿Claudia nos dijo que esa paleta no le gustaba? ¡Tadá! Bueno, chicas, eh... Ustedes saben que cuando yo digo, eso no me lo voy a comprar, eso no me gusta, y pueden ir al vídeo de la paleta de Morphe, la última que subí, y comprobar que no tengo ningún tipo de palabra en este mundo, y es que dije, no, tiene pocos morados, y no sé qué, y no sé cuánto... Aquí la tengo. Bueno, chicas, la historia ha sido... que en principio la vi, no me gustó, no me llamó mucho la atención, creo que a muchas le ha pasado lo mismo, pero a medida que iba viendo los maquillajes, más me iba impactando, y por dos sombras, que además las llevo, más me iban como entrando al gusanillo. Aparte, que el packaging de esta paleta es brutal, ¿vale? Pero brutal, y bueno... Pues por eso, al final, pues nada, al final llegó a Canarias Makeup, y cuando llegó, le dije a Nelson, es que es tan bonita, es tan preciosa, es tan... todo lo que nosotras solemos decirle a nuestro marido, y él me dijo, venga, pídetela, que Canarias Makeup te la envía muy rápido, y para la cuarentena la tienes y te entretienes, y la usas, y la disfrutas. Y yo, ¡sí! Bueno, salté de alegría, y bueno. Al día siguiente, aquí la tenía, la Blue Blast Artist Palette de Jeffree Star. Esta paleta es la más cara de Jeffree Star, si no me equivoco. Su precio son 64 euros. Es cariñosita la cosa, pero es que ahora la van a ver, ¿vale? Por supuesto, casi todo lo que trae son pigmentos prensados, que no se deberían utilizar en el área de los ojos, pero como saben, es lo que hay, lo avisa aquí detrás. Si es verdad que como ahora mismo, como está la industria del maquillaje, si no haces pigmentos prensados, te quedas muy detrás en la pigmentación. Entonces, eso por ahí. A ver, decirles que trae 18 sombras, y nada, pues la paleta viene en esta caja maravillosa, que voy a meter la paleta adentro para que ustedes vean lo que es, la sensación que es abrir esto. Bueno, Canarias Makeup me la mandó espectacularmente empaquetada, vino sin ningún tipo de problema, y no hubo ningún tipo de problema con el mensajero. Pero tuvimos muchísimo cuidado, incluso yo ese día estaba resfriada, que ya vieron más atrás que yo he estado un poquito malita, no fui yo a recoger el paquete, y fue mi pareja con su guante, con su mascarilla, sobre todo no por el mensajero como tal, sino como yo estaba resfriada, pues ante la duda, mejor prevenir, ¿vale? Entonces, ante la duda, pues él se puso su mascarilla y sus guantes, aunque no tuvo ningún tipo de contacto porque ya no hay que firmar, ¿no? Entonces, bueno, aclarando eso, y la pedí obviamente, sé que ahora mismo todo esto es un poco complicado, y que vamos a intentar, pues eso, no pedir, no colapsar un poco correos y demás, pero piensen que esta gente, o sea, que esta empresa, como todas las empresas, tienen que comer, y más si trabajan online, tienen que agarrarse un poquito a eso. Entonces, bueno, por un lado mal, pero por el otro, bueno, vamos siempre, ahora mismo, más que nada, vamos a apoyar a las empresas canarias, la gente de aquí, es súper importante, así que bueno. Lo que les decía, Blue Glass, ¿vale? Viene así, y no voy a seguir dándoles la chapa, abrimos, y así es, es un puro espectáculo, o sea, es puro espectáculo esta paleta, y bueno, a ver, cómoda, cómoda, y que yo me voy a llevar a maquillar, pues como que no, ¿vale? Siento decirle a mis clientes, que esta no va a ser una de las paletas que vean, porque no es la más cómoda. Ya he desarmé la caja por completo, a ver, me encantaría guardar la caja y todo, pero como que no. Así que bueno, las sacamos, y esto es lo que encontramos, y encontramos una paleta de madera, porque se nota que es de madera, toda en terciopelo, o sea, es brutal, con las letras aquí como grabadas. Esto es lo que les decía, en la paleta de Natalia de Nona, que me parece, por ejemplo, esta paleta tiene un valor inferior a la de Natalia de Nona, y vienen grabadas, ¿vale? En la paleta en sí, y esto es terciopelo, o sea, que la de Natalia de Nona también se podría grabar. Y en la de Natalia de Nona venía una pegatina, así en plan, en plan mal, ¿vale? Entonces, eso me sorprende muchísimo. Creo que Jeffree Star, la verdad que el precio no es barato, pero que tiene un muy buen precio para la calidad y lo que nos vende un poco en sí. viene aquí el logo de la estrella con una corona, ¿vale? Y bueno, viene así en forma de joyero que abrimos y abrimos, tenemos un espejito por ahí que no le hemos quitado el plástico protector. Aquí viene un plástico protector que me ha parecido curioso porque es opaco y súper gruesito, la verdad. Y bueno, ahí pueden ver lo que es la paleta como tal. ¿Qué es lo que me pasaba a mí cuando veía esta paleta? Pues que morados como tal, morados en sí, tiene estos tres, ¿vale? Y ya lo demás es todo como muy pastel, ¿vale? Entonces, por eso se me hacía como extraña porque esperaba que fuera en plan como la Blood Sugar o la Blood Sugar que es toda azure, ¿vale? Entonces, cuando aquí ves un rojo ves este verde ves este oro aquí y oro viejo entonces es como te quedas así como tal. Pero vi estas dos sombras es que pesa un montón esta paleta. Vi estas dos sombras de aquí que son las dos que uso brillantes en el maquillaje y flipé, o sea, flipé en colores. Me encantó. Ya la he manchado. A ver, todo lo que es el interior es todo de tela. Entonces, muy limpia, muy limpia creo que no va a ser. Pero bueno. Les voy a hacer algunos swatches como suelo hacerles, no todas porque hay un montón de swatches por internet y esto es un poco para que ustedes vean cómo pigmenta como tal. Tiene varias varias fórmulas tiene mates tiene metálicas tiene shimmer y tiene estas que son metálicas pero como más gruesas, ¿vale? Esta es una de las que más me gusta que llevo yo en el animal y bueno les enseño cómo son estas son como extra shimmer, ¿vale? son extra brillantes las metalizadas normales vamos a ver son estas dos bueno, aquí hay otra tercera son estas tres que son metálicas normales las otras es que tienen un brillo especial, ¿vale? no sé si ven que estas son más opacas y estas reflectan muchísimo más bueno, aquí la roja también es metálica me la pasé voy a hacer la swatch pero eso es como más opaca son muy cremosas todas las metálicas de Jeffree Star son súper súper cremosas la shimmer es esta como negra con brillantes que supongo que si no usamos como un primer los brillantes medio se pierden efectivamente es un negro pero se pierden un poco yo creo eso si no usamos como un primer para el glitter y las mates pues en realidad uso bastantes en lo que es el maquillaje pigmentan muy bien si es verdad que noto que cada vez son menos secas o para mi gusto son menos secas y incluso hoy si ven en el maquillaje en el paso a paso que se me van cuarteando se me van es porque he usado otro primer he usado el Paint Pot Sofocre de MAC para que me quedaran como más intensas pero a mí ese ese primer lo que me hace es hacerme más pie entonces les voy a hacer dos swatch para que ustedes vean vale y es que las mates son muy bonitas son uy esta no tenía sombra ahí las pueden ver son súper bonitas son muy pigmentadas se trabajan genial fenomenal de verdad son muy buenas sombras o sea eso no puedo discutirlo cada vez yo le voy cogiendo más amor a las de Biafrestal pero si es verdad que hay que trabajarlas cada vez más poquito a poquito porque tienen mucho mucho pigmento a veces demasiado y como son sombras que de por sí no son nada tizosas pues como por ejemplo Anastasia pues eso me cuesta a lo mejor trabajarlas un poco más en el sentido de que si no voy poco a poco pues me cuesta me cuesta porque no se difuminan como tan fácil las metalizadas estas especiales reflectivas son una pasada son brutales no sé si ahí lo pueden ver que son una pasada y no tengo nada más que decir tienen obviamente porque son pigmentos prensados decirles que las sombras en sí el tamaño es muy bueno y no tengo nada mucho más que decir de ellas hasta el momento quiero que les deje el paso a paso para que lo vean y les digo mi opinión final al final del vídeo así que nada espero que les guste el paso a paso bueno vamos a comenzar con la sombrita Royal Royal Paint y la vamos a estar poniendo por todo lo que es la zona de transición ahora voy a coger High King y un poquito más concentrada la vamos a estar poniendo también en la zona de transición lo voy a ir bajando un poquito para ir difuminando como ven bastante difuminado aunque aquí parezca un como un trocito pero es porque como no tengo la base puesta pues luego termino de difuminarlo voy a coger un pincel tipo boli y voy a coger Dungeon que es el tono más oscuro y vamos a hacer delimitar la cuenca con una raya nos vamos a llevar bastante abajo vamos a trabajar con la brochita medio con la misma brochita voy a coger Your Majesty la voy a sacudir bien y le voy a dar en el arquito de la ceja difuminando volvemos a la tipo boli bueno ahora con una brochita de difuminar bastante amplia voy a coger la misma oscurita y en forma circular vamos a ir aplicándola en la huella externa con la brochita de difuminar del principio cojo high skin y difumino los bordes para no perder intensidad yo les digo que esta zona no tiene que ir perfecta porque yo luego voy a poner la base entonces luego voy a terminar de difuminar toda esa parte ahora voy a coger el corrector de nabla para hacerme el cat crease este es en el tono porcelain que es bastante clarito y por eso me gusta para esto y voy a delimitar toda esta zona vale ahora voy a repasar con la misma brochita de tipo boli y voy a llevar hasta donde yo quiera la línea hasta aquí abajo limpiamos Pink Magic la sombra la vamos a aplicar por todo el párpado móvil voy a volver a coger Dungeon y vamos a mezclar todo esto y difuminar y voy a coger otra vez la tipo boli con la misma sombra oscura y vamos a cerrar esto perfecto otro tipo boli pero un poquito más de detalle y voy a coger de la paleta de la paleta Anastasia Soft Glum el tono negro vale cojo un poquito y voy a acariciar lo que es la esquina exterior un poquito de negro para que no solo se quede ese tono ahí me voy a repasar un poquito voy a entrar un poquito con el tono que queda en la brocha del tipo boli moradito un poquito la línea de las pestañas ahora voy a coger el pegamento de glitter de NYX y me voy a poner un poquito en la mano con la misma mancha que me hice el cat crease me voy a poner un poquito en lo que es la zona del lagrimal hacia arriba vale y voy a coger la sombrita wet jewel con un tipo boli muy muy finito y me voy a aplicar donde me puse el pegamento para abrir más luz ahora voy a coger un lápiz negro en este caso este es de Colourpop es el cream hair liner en el tono sweet hair y me voy a delinear la wetter line inferior por dentro ahora voy a coger el tono royal paint y me lo voy a difuminar todo por afuera me voy a difuminar también high king un poquito ya no está dando hacia adentro y ahora voy a coger si encuentro la brocha dungeon en lo que es la raíz de las pestañas con el negro que lo tenemos así cojo también la brochita que me puse como el lagrimal y cojo otra vez la sombra y aplico por debajo la misma y así estaría el maquillaje de ojo me voy a poner pestañas me voy a hacer el rostro y vuelvo con ustedes en un segundo para que vean el maquillaje terminado y bueno difuminado hacia afuera y todo porque así como que no lo podemos apreciar muy bien así que nada un segundito y bueno chicas terminando ya el maquillaje les digo que la vez que llevo es de jeffree star es de una colección de verano y es el you better work pero como veis es el mismo morado super chulo así que bueno lo tengo bastante seco no sé que en algunos labiales de jeffree star me ha pasado que se me ha ido secando y bueno decirles que a ver como paleta en sí globalmente merece la pena vale después como experiencia con el packaging que te guste que te atraiga y demás es brutal es de las más novedosas que tengo la verdad de las más 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 novedosas luego decirles que la pigmentación y la calidad es muy buena si es verdad que gente que esté comenzando en la hora del maquillaje yo les tendría un poquito de miedo yo a veces yo estos días que la he tenido aquí en casa para esternarla a mí me ha dado respetito usarla porque son pigmentos muy 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 pigmentados son muy potentes y y tienes que ir con calma difuminando con calma con tranquilidad no es algo que hay que saber jugar con ella y hay que cogerle la maña yo desde el principio no le he cogido tanta maña a las paletas de Jeffestar por eso mismo pero es que es un puro espectáculo o sea es que esto ya yo sé que nos están vendiendo más de lo que es porque al final es una paleta pero es que es precioso y les prometo que nunca pensé que yo iba a hacer este vídeo de verdad pero bueno decirles que las sombras cada vez me gustan más las de Jeffestar porque les voy cogiendo como ese puntito si es verdad que les recomiendo no sellar el párpado con polvo antes de trabajar estas sombras para que el producto se quede ahí fijo y decirles que bueno que eso que vayan con calma con poquito a poco pero que se las recomiendo obviamente que si tenemos muchos morados o no es una paleta que nos llame la atención pues bueno pues ya está pero que se le pueden hacer muchísimas combinaciones con esta paleta sí pero muchísimas muchísimas si es verdad que prevalecen los morados y esos tonos como más pasteles y tengo unas ganas de hacerme un look con estos tonos así más pasteles más más suave ¿vale? más el suéter ¿vale? más ligerito que me muero me muero de ganas pero eso que últimamente también me ha dado mucho por el morado pero decirles que si no es ese estilo de sombras que busca pues no pues obviamente pasen la página y listo pero que si están buscando algo más que añadir a su colección esto es una maravillosa paleta y se las recomiendo así que nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo que les haya parecido interesante y que por supuesto se suscriban a mi canal que me sigan por mis redes sociales y que nada muchísimas gracias porque ya somos seis mil estoy súper feliz de que la familia siga creciendo estoy súper feliz de que ustedes estén aquí conmigo les agradecería muchísimo que compartieran con la gente que conoce con la gente que le podría interesar mi canal pues que les compartieran mis vídeos porque obviamente me encantaría seguir creciendo con ustedes para seguir trayéndoles más contenido y más cosas interesantes y nada nos vemos próximamente en un nuevo vídeo no se olviden suscribirse bye 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 Chau!